Bien, buenos días Rosmery. Este selecto grupo de la Universidad Marítima de Panamá, primer año de cubierta eco, ha tenido la oportunidad de leer qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Entonces, ellos están trabajando en esta obra, realizando y desarrollando dos enfoques, un enfoque pragmático y un enfoque sociológico, de tal manera que les ha permitido a ellos hacer un análisis muy profundo de la obra y que estoy segura que tienen algunas inquietudes que despartir. Sí, yo voy a ser muy breve. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Es mucho más que una novela, es un viaje emocionante a través de los golpes de la vida, que moldean y desafían el espíritu humano de manera inesperada. Las páginas de este libro son un espejo de nuestra realidad, donde la pregunta crucial resuena con fuerza. ¿Cómo respondemos ante el daño que nos han infligido? Las respuestas son diversas, como las personas que han sufrido bajo un sistema judicial corrupto. Acompaña a los protagonistas en la búsqueda de la justicia y descubre que cada decisión moldea tu destino. Y quizás el nuestro también. Esta novela está basada en eventos ficticios, pero nos desafía a reflexionar sobre nuestra sociedad, sobre nuestros valores. Nos insta a construir un país más justo y democrático, respetuoso de los derechos de cada ciudadano. Un mundo donde la ficción se entrelaza con la realidad. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Nos inspira a buscar un cambio positivo, a mantener viva la esperanza de un mundo mejor. Yo quiero ahora que ustedes hagan las preguntas pertinentes. Listo. Me llamo Esteban Daniel Oriol. Soy cuarto año de la Universidad Marítima. Y más que una pregunta, fue una curiosidad que me surgió cuando estaba leyendo el libro. Y era, ¿cuál fue la inspiración que tuvo, básicamente, al realizar el libro? ¿O dar a conocer esos temas que también tienen que ver con una controversia política? Mira, yo tengo seis novelas políticas de las 27 que tengo. La gente dice, ¿escribe puras novelas políticas o sociales? No, yo tengo de todo porque un escritor no se puede encajonar en un solo subgénero. Pero, ¿cómo surge esta novela? Esto es una trilogía. Se pueden leer cada una por separado, pero forma una trilogía con el poder desenmascara. Se presume culpable y ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? En el poder desenmascara un magistrado me dijo, el poder corrompe. Yo le dije, no. Dice, ¿cómo me va a decir que no? Digo, el poder desenmascara. ¿Usted quiere ver cómo es una persona? Dele poder. Dice, cuando se presume culpable, la inspiración de esa segunda novela fue cuando yo vi que detienen al jefe de la policía de esos años, busquen la fecha, injustamente. ¿Cómo lo tiran al suelo? ¿Cómo lo esposan? Y yo dije, lo van a presumir culpable. Y esta otra novela surge de una pregunta. ¿Qué hace una persona que lo encarcela? Lo presume inculpable. ¿Cómo se defiende de la cárcel? Y después, cuando sale, se hace esa pregunta. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Hasta en el plano personal, cuando alguien te hace un daño irreparable, tú te haces esa pregunta. La primera respuesta es venganza. Pero si reflexionas, busca justicia. Excelente pregunta. Adelante. Muchas gracias. ¿Cómo no? Mi nombre es Pablo Arce, de primer año. Y mi pregunta sería, ¿en qué contexto estoy? Perdón. ¿Cuál sería el significado detrás del título de la obra? El título de la obra es la respuesta que se hace, la pregunta que se hace una persona que injustamente es encarcelado o perseguido. Cuando ya esa persona está en libertad, probó con mucha dificultad su inocencia, se pregunta, ¿qué voy a hacer después de esto? Muchas veces la respuesta es venganza. Y el contexto, los voy a poner a investigar. Busquen la fecha de derecho de autor, que fue cuando yo solicité el derecho de autor. Y ahí se dan cuenta cuál era el contexto político de la novela. Que se parece a la realidad, yo no voy a decir que es coincidencia. Yo tengo el valor de decir, es intencional. Para que las personas reflexionen a la hora de ejercer el sufragio. Y lo hagan con responsabilidad. Yo no voy a decir como esos escritores, todos los que vean es coincidencia. No. Yo tengo el valor de decir, he mezclado realidad y ficción para que todos reflexiones. Y lleguen a la conclusión de qué país quieren. Un país donde te presuman inocente hasta que te prueben que eres culpable o que sea todo lo contrario. Esa es la reflexión. Y cuando buscas el contexto, de una vez te das cuenta, el porqué, el propósito de la novela. Gracias. Excelente pregunta también. Gracias, usted. Yo les voy a decir una cosa. Yo estoy a la vanguardia de la tecnología. Ya impulsioné en los podcast que tiene YouTube, que son más fáciles. Váyanse a YouTube, se suscriben a mi canal Rosmarie Tapia Escritora y le dan clic a post. Tengo ya dos. Y voy a ir metiendo todas las novelas. Y comienzo con la novela que ustedes están leyendo. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Ya hago una travesía literaria. Adelante. Adelante. Sí, mi nombre es Reina Durita y tengo una pregunta sobre Roxana y Ramiro. Estos personajes son los primeros que se nos hace énfasis en la presentación de la lectura. ¿En qué contexto ellos participan? ¿Qué función cumplen? ¿Qué rol tienen? Bueno, son los personajes principales. Acuérdate que son los personajes que se hacen esa pregunta. Ramiro le pregunta a Roxana porque Ramiro quiere venganza. Pero ella es una mujer muy espiritual. Ella quiere justicia porque la venganza te iguala a la persona que te hizo el daño. La justicia ubica a cada uno en su posición. Porque cuando tú te obligan a hacer algo para vengarte, tú quedas igualado a la persona que te hizo el mal. Pero cuando tú buscas justicia, tú quedas en un plano superior. La persona que te hizo el mal lo paga. Sin que tú te envilescas. Esa es la diferencia. Ellos son los personajes principales. Ok, muchas gracias. Excelente. La próxima. Vayan rapidito. Ya les digo, acuérdense de buscar en YouTube Rosmarita Apia, escritora, click y se van a podcast. Adelante. Buenos días, mi nombre es El Garibaldi del primero Cubierta Econ. Más bien mi pregunta sería, yo sé que la historia, o sea, usted trata de dar un mensaje y dar una reflexión. Cada cual puede entender lo que, más o menos lo que entiende de su obra. Quisiera saber cuál es el mensaje o reflexión que usted quiso dar con esta obra. Que nosotros construimos el país y lo hacemos a través de ejercer con responsabilidad el sufrajo. Si votamos por los más capaces y las personas íntegras, construimos un país donde se respeten los derechos de todo su ciudadano. Si nos vamos por la parafarnalla del suéter, la gorra, la caravana, quién tiene más gente, entonces tendremos el país que nadie desea. Un país donde se imponga el poder a toda costa, sin importar una escala de valores. Entonces nosotros, a través del sufragio, construimos el país que nos merecemos. Por eso que dicen que todos los pueblos tienen el gobierno que se merece. Porque tú, al ejercer el sufragio, tú estás construyendo un país indecente, decente, ordenado, corrupto, tú lo estás haciendo. Así es que este es el mensaje de la novela. Muchas gracias. Cómo no, excelente. Buen día, mi nombre es Gabriel Prados y le doy una pregunta. ¿Qué le motivó a realizar la novela y si le gusta la política? Me encanta, pero no la política partidista, sino la política como un ejercicio para buscar el bien común, para construir un país con esperanza. Porque no podemos caminar con tantos problemas, no podemos decir, o sea, sin esperanza, un pueblo solo opta por la violencia. Y en Panamá siempre hemos tenido esperanza. No importa la circunstancia, pero siempre miramos hacia la esperanza. Entonces tenemos toda la capacidad ahora de construir un mejor país. Y eso lo hacemos a través del sufragio, a través del voto responsable y reflexionado, pensado. No el primero, este, 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 este y votas en 30 segundos. No, ya cuando tú vas, ya tú sabes quién va a ser lo mejor para tu comunidad, lo mejor para tu país. Entonces, ese es, en síntesis, el fondo de la novela. Muchas gracias. Cómo no, muy bien. Buenos días, mi nombre es Antonino Muñoz. Me encantó mucho su obra. Mi pregunta es, si tiene alguna anécdota o recuerdo especial relacionado con este libro que le gustaría compartir. Bueno. Hay un lector que cada vez que viene el año preelectoral va a la feria. Porque dice, viene una novela política de Rosmarie Tapia y les va a dar a los políticos hasta con el banquillo. Hay personas que me han reclamado, ¿por qué ataca a los políticos? Digo, yo no ataco a los políticos. Yo muestro la corrupción. Si un político se siente identificado con ese personaje corrupto, ese no es mi problema. Debe corregir el rumbo. Porque siempre podemos redimirnos. Y por muchas trastadas que hayas hecho, tú dices, bueno, llegó la oportunidad de la reflexión. Voy a cambiar. Y cambias. Y no permites este mar de corrupciones. Porque la corrupción nos lleva a la violencia. Y la violencia tiene un solo camino. El caos. Y el caos no beneficia a nadie. Porque el orden es el guardián del universo. Exactamente. Excelente pregunta también. Muchas gracias. Y los que hicieron las preguntas al principio, que fueron dos o tres que no van a salir, al final del conversatorio pueden hacerlas para que también salgan. Porque al principio no daba la imagen. Pero bueno, todo se fue arreglando. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta para usted vendría siendo, ¿qué candidato cree usted que el panameño debe elegir? De los que tenemos, ¿alguno podrá salvar el país? Tu opinión personal. Esa es una decisión personal que yo ni torturada voy a decir. Porque sería ir respetar tu autonomía de pensamiento. Porque el que yo pienso que es mejor, tú a lo mejor has hecho un análisis más profundo. Y dices, no, ese no es el mejor. No importa que te equivoques. Pero después que tú hagas ese análisis y tú digas, este es el que va a servir a mi comunidad. Porque yo no sé si tú vives en Tocumen, en Arraiján, donde tú vives. Y tú eres el que conoce a esas personas. Y para presidenciales, eso es algo muy fácil. No te dejes llevar de lo que dicen, sino de lo que hicieron. Una persona que habla mucho y no ha hecho nada, es un demagogo. Entonces, fíjate, como dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué hizo? No hizo nada. Tachado. Entonces, es una reflexión individual autónoma. Buena pregunta también. Muchas gracias. Bueno. Buen día. Mi pregunta es, ¿cómo usted cree que aborda el tema de la justicia y la redención para los personajes afectados por las acciones de otros? Mira, lo que hace que Ramiro Moreno cambie su pensamiento de venganza es el amor. Cuando él se enamora, se siente que Roxana lo amó toda la vida y que él la ama. Él quiere ser bueno para merecer. Entonces, ya olvida el odio, olvida la venganza y busca la justicia. Entonces, tenemos que ponernos en el momento de la reflexión. Muchas gracias. En el escenario del amor. Y ahí tomas la mejor decisión. Fómonos, excelente pregunta. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Rodríguez Bonilla y lo siguiente sería, a mi mente llegan las palabras de Joseph Poche cuando se refería a la política. Ha sido peor que un crimen, ha sido un error. ¿A qué quiere llegar con esas palabras? Mira, Poche fue un personaje francés que estuvo 25 años moviendo los hilos del poder sin ser mandatario. Entonces, él decía que en política, cuando tú cometes un error, cometes un crimen, porque estás afectando a toda una nación. Entonces, ese es el cuidado que tienen que tener los políticos. Porque cometer un error en política es peor que cometer un crimen, porque afectas a todo un pueblo. Buena reflexión también. Búscalo en el internet, José Fuché. Hay un libro sobre él. Así es que, adelante. Muchas gracias. Vente. Buen día, mi nombre es Fernando Vargas. Me pareció interesante la parte de la obra en la que Ramiro como que se queda despierto porque Roxana está teniendo pesadillas. Entonces, a Roxana no le parece porque ella dice, no, tienes que descansar, déjame a mí. Entonces, Ramiro le dijo que no se preocupara, que él era más fuerte. Y Roxana respondió que, ¿quién dice eso? Las mujeres también, las mujeres no somos de sexo débil. Me parece interesante porque ahí habla de la igualdad de género y la pregunta sobre eso que yo tenía era que si eso fue una inspiración o eso fue algo personal, de alguna anécdota personal de su vida. Bueno, yo te voy a decir, la mujer es tan fuerte como el hombre y cuidado que un poquito más. Si no, Dios hubiera puesto a los hombres a parir. Nada más hubieran tenido un hijo, no hubieran quedado embarazados nunca más. Tú ves cómo hay mujeres que su físico es frágil, pero que soportan mucho. Soportan mucho y cuando es una mujer de muchos hijos, esa mujer sostiene su hogar con su fortaleza, con su ejemplo. Entonces, el hombre puede tener más fuerza física, pero en lo espiritual la mujer no se rinde. Entonces, ahí, yo quise sembrar eso porque siempre hay el concepto erróneo, las mujeres son débiles. No, somos más fuertes, como le dice Roxana. Entonces, ahí hay, se busca esa equidad, esa igualdad de los géneros. Excelente observación, te felicito. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Marcelino Menem, quería preguntarle sobre, ¿cuál será su consejo para un aspirante a escritor? Mira, primero, el primer paso es leer, 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 leer y leer incansablemente, porque así tú te vas fijando la estructura del libro. Yo tengo un curso en internet, que lo tengo completo, escribo una novela desde cero y también por módulo, porque hubo un estudiante que me dijo, yo no lo puedo pagar completo y está bajo el costo. Yo voy pagándolo, cojo un módulo, los personajes, el narrador y así voy cada dos meses comprándolo. Entonces, es asincrónico. Si tú dices, yo nada más tengo tiempo el sábado en la tarde, el sábado y el domingo tú lo ves. Entonces, después te preparas, después que lees, te preparas y después a escribir. ¿Y qué te recomiendo yo que comiences con la historia familiar? Porque es una historia donde tú hablas con los mayores y vas contando la historia, porque después se van, mueren y la historia se perdió. Tú la vas contando, entonces yo ahí te voy guiando paso a paso, clase a clase. Inclusive hay unos bonos de cómo editar tu libro en ebook. Nada más te cuesta hacer una portada. Le dices a un muchacho de diseño gráfico que tenga una carátula. Publicas el libro en ebook y cuando tienen ingreso, entonces lo publicas en papel y no gastas un centavo. Yo los asesoro y yo puse ese curso ahí, he tenido ya varias estudiantes, todas están escribiendo, inclusive señoras de 80 años que se han puesto a escribir su historia. Así es que esa es la recomendación que yo les doy. Gracias, muchas gracias. Y también al joven que busque en podcast, que en podcast yo tengo el primer podcast, son ideas sobre cómo escribir, los narradores, que busque en podcast, no, no, tengo dos, el primero, que dice creación literaria, creo. Adelante la pregunta. Buenos días. Mi pregunta, en lo que usted dijo anteriormente, que dijo que le encanta la política, mi pregunta sería, ¿cómo cree usted que se podría mejorar la política actualmente? ¿Cómo se podría? Mejorar la política actualmente. Escogiendo mejor. Si tú escoges a los mejores y los mejores están en la asamblea, el mejor candidato está en la presidencia, entonces tú vas a tener un país mejor. Y la política se va a depurar. Entonces, por eso que no está en ellos, está en nosotros, porque no vinieron los rusos ni los suecos a votar por ellos, fuimos nosotros. Entonces nosotros tenemos que escoger los mejores para que en el ámbito político estén los mejores, porque el ganador, el perdedor se va para su casa. Pero tú dices, yo quiero a este porque este es el mejor. Exacto. Muchas gracias. Cómo no. Gracias. Excelente. Muy buenos días. Soy Carlos Berlido, primer año, y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le inspiró a usted a escribir esta grandiosa obra y sus otras diversas obras? Y cuando usted era un infante, ¿qué le inspiró a usted a ser escritora? Bueno, mi profesor, te convencio con la última, mi profesor de tercer año que me hizo amar la literatura. Roberto Carrizo, falleció el año pasado como consecuencia del COVID, quedó muy débil después del COVID. Pero ese profesor me hizo amar la literatura. Y yo desde muy pequeña, desde muy joven, yo decía, yo quiero ser escritora. Pero yo trabajé durante 25 años con mi hermano como gerente de una compañía en Chitrés. Me fui preparando, fui estudiando, leí muchos libros y entonces me dediqué. Las dos primeras novelas fue que yo dije, yo quiero contar la historia de la persecución que hubo en el tiempo de Noriega en Chitrés. Es autobiográfico. Se llama Caminos y Encuentos. Y la segunda fue un testimonio médico. Yo estuve por 50 años buscando un diagnóstico y gracias a la literatura se encontró. Porque cuando el doctor leyó las novelas, dice, yo sé lo que ella tiene. Entonces, yo comienzo, mira, en la tercera novela fue mi sobrino, tenía cinco años, me dice, Memi, hazme una novela donde yo sea el artista. Y yo hice su novela. Entonces llegan así de las novelas políticas. Una vez una persona me dijo, ¿qué respuesta tiene la corrupción? Yo le dije, no hay trato. La corrupción es como el baile pegado, se necesitan dos. Y la novela, mi primera novela política se titula No hay trato. Entonces vienen las ideas. Llega como una luz que te ilumina para que tú hagas el tema que en ese momento necesita la sociedad. Muchas gracias. Excelente la pregunta. Muy bien preparado están. Eso hay que felicitar también a la profesora Zayda Sanzo. Muy buenos días, estimada señora Rosemary. Buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Kirik Díaz. Y mi siguiente pregunta para usted sería, ¿cómo se relaciona la trama con la realidad social actual que estamos viviendo aquí en Panamá? Bueno, se relaciona en mucho. Como lo dije antes, yo no voy a decir que esto es coincidencia. Es intencional, porque cuando yo hago una novela política, yo agarro elementos de la realidad y ficción. El personaje de Roxana es un personaje de ficción, pero el personaje de Ramiro Moreno es un personaje inspirado, es un personaje real. Entonces, claro que yo ficciono sobre la vida de él y le pongo una hija y le pongo esto porque voy creando. Pero cuando ustedes van leyendo, ustedes dicen, esto pasó en Panamá y si es agenda para el desastre fue peor, porque pasó dos años después que yo escribí la novela. Y me llama una amiga y dice, está pasando esto en este momento y tú lo escribiste hace dos años. Si ustedes recuerdan, Ramiro Moreno le dice, bajo la persecución, cada uno vaya hacia una embajada diferente. Eso está pasando ahora. Entonces son elementos no solo de la realidad presente, sino de la realidad futura. que el escritor tiene esa visión para ver más allá del momento que está viviendo. Y se puede pasar esto, lo pongo en la novela y después cuando lo leen, la gente te pregunta, sobre todo en agenda para el desastre, ¿dónde está tu bola de cristal? Entonces son situaciones que sí, porque de esa manera tú sí reflexionas, porque tú dices, esto está pasando en mi país, yo no quiero que se ponga peor. Y entonces ejerce de manera responsable el sufragio. Y ese es el propósito de la novela. La literatura tiene que tener un propósito, no solo entretener, sino un propósito de que tú reflexiones y quieras hacer un cambio. Excelente. Gracias. Muy buena la intervención de ustedes todos. Y los primeros que preguntaron que no van a salir, pueden hacer otra pregunta para que salgan en... En la grabación. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué esperabas que los lectores sintieran o pensaran al leer la novela? Primero lo que yo esperaba era que no soltaran el libro. Por muchos sueños que tuvieron y por muy cansados que tuvieran, ¡qué novela más buena! Yo voy a ver qué pasa. Y cuando terminabas la novela, tú diles, ¿cuántos de lo que ha pasado somos responsables? Tal vez tú no porque eres muy joven, pero los que votaron antes que tú. Yo no quiero que esto pase. Yo no quiero que dentro de tres años yo me tenga que arrepentir del desastre que he creado. Voy a estudiar a cada uno de los candidatos y voy a votar por el mejor. Y voy a exigir justicia y voy a exigir un país de sed. Porque la corrupción es un impuesto que pagan los pobres. Porque se deja de hacer escuelas, se deja de hacer hospitales, se deja de tener medicina, porque todo ese dinero se va por el hueco de la corrupción. Entonces tú dices, no, yo no quiero eso para mi país. Yo quiero un país decente y voy a votar por los mejores. Ese es el propósito. Muchas gracias. Cómo no, excelente. Buenos días, mi nombre es Arturo Borja y mi pregunta es, ¿cuántos libros ha escrito usted y qué tiempo, digamos que al día, usted se dedica a escribir? Bueno, yo escribo casi todos los días. Yo a veces, cuando estoy en creación, puedo, en la fase creativa, puedo escribir hasta tres horas, tres horas y media. Cuando estoy revisando o viendo un texto, le dedico dos horas. Y yo tengo ya la número 28 terminada. Le estoy sacando derecho de autor, todavía no está publicada. Pero tengo 28 novelas, 27 publicadas. Porque yo tengo un compromiso con la literatura. Entonces la gente dice, wow, pero ya no hace otra cosa. No es que yo soy rápida. A mí me mandaron un video para crear un podcast, como se hacía. Un profesor español que yo tomé un curso, porque yo estoy a la vanguardia de la tecnología. Inmediatamente, a los 10 minutos, tenía el primer podcast que los puede ayudar a los que quieren escribir. Porque doy varios tips, sobre todo el muchacho que preguntó. Y el otro, voy a hacer una travesía literaria por toda mi narrativa y voy a comenzar con las novelas políticas. Ya está la biografía, pero de una manera bien intensa. Y las tres primeras novelas políticas. Y después sigo con las tres otras. Y de ahí van todas. Y va a ser como un viaje de estación en estación, de novela en novela. Porque no nos podemos quedar atrás. Hay gente que dice, yo no soy de la tecnología. Entonces te quedarás en la estación del olvido. Y yo les digo, yo estoy a la vanguardia de la tecnología. Yo trabajo ya hasta con inteligencia artificial. ¿Qué les parece? Excelente. Ustedes se están viendo en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en mi canal de YouTube. En una plataforma que yo tengo que, que yo pago todos los años, ReStream. Y los ven desde Monagriño hasta París. Porque el interior ven mucho los conversatorios míos. Pero también en España, en Sudamérica. Así que un saludo a todos los que están conectados en la red en estos momentos. Yo les voy a mandar el video, el enlace con la profesora Saida. Y compártanlo con sus amistades. Porque ellos también tienen que crear conciencia. Porque la decisión de ellos nos afecta a todos. Muchas gracias. Por honor. Bueno, buenos días. Mi nombre es Gabriel Torres, de primer año cubierta de ECO. Mi pregunta es, ¿planteifica la historia y los personajes al detalle antes de describirlas o las deja subir sobre la marcha? Esta es una pregunta de escritor. Yo hago una estructura. Porque si no se te forma un mare magnum. Ya yo tengo los personajes creados con su ficha. Un joven alto, blanco, de 22 años. Un personaje. Entonces, el nombre, el nombre del personaje, yo me lo visualizo. Y digo, ¿cómo te llamas? El primer nombre que llega, Jorge. Se llama Jorge. Yo pongo Jorge. Tengo todos los personajes. Tengo una estructura con todos los eventos o la mayoría. Dicen que hay escritores de mapas, que somos los que hacemos la estructura. Ya hay escritores de brújula, los que los lleva el viento. Yo soy de los dos. Yo tengo el mapa en una mano y la brújula en otra. Si en un momento me desvío hacia otro lugar, yo lo dejo ir. Pero guardo como segundo documento por si el resultado no me gusta. Entonces, a veces te llega un cambio y tú no lo entiendes hasta el final de la novela. Pero tienes la versión anterior guardada. Muy buena pregunta. Esta es pregunta de escritor. Gracias. Ya sé lo que tiene que hacer si quiere escribir. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Josiris Rudas. Y mi pregunta sería, ¿cómo cree que esta obra ha influenciado en su vida o en su manera de pensarla? Yo creo que la reflexión que hacen ustedes al leerla, la hice yo al escribirla. Pero yo tengo la particularidad que desde muy joven, yo cuando voy a ejercer el sufragio, trato de votar por el mejor. Si me equivoco, no importa. Pero hice el ejercicio de reflexión. Porque hay personas tan hábiles que nos engañan. Pero ya cuando tú ves el engaño y dices, para la próxima voy a tener esta malicia. Voy a ver en vez de lo que dice, ¿qué hizo? ¿Hizo esto? ¿No hizo esto? Entonces, ese proceso de la creación de la novela también es un proceso de reflexión sobre todo el ámbito político. Y a mí me encanta hacer novelas políticas, pero tengo más novelas de otra clase, novelas políticas, solo la hago un año preelectoral. Porque después van a decir, un político le está pagando para que haga las novelas. ¿Y qué pereza? Porque no es cierto. Porque hay personas que dicen, este es fulano de tal. Y digo, no me metan en ese lío. No me metan en ese lío porque si le cae el guante, que se lo plante. Y si no, que se lo espante. Pero hay gente que los identifica. Entonces, el lector tiene toda esa libertad, pero yo no le voy a ratificar que este es fulano de tal. Él dice, este es fulano, este se me parece a mi vecino, que es representante. Entonces, esa es reflexión de cada uno. Pero yo también hago ese proceso de reflexión. Y hago investigación, y hago entrevista, y aprendo mucho en ese proceso. Muchas gracias. ¿Cómo no? A la orden, excelente también. Buenos días. Mi nombre es Celia Guzmán, y mi pregunta es, de la novela 28, ¿cuál es la que ha marcado su vida? Vida de compromiso de mi madre. La vida de mi madre, educadora por 30 años, porque cuando ella se jubiló, dos años no hicieron jubilación. Ese compromiso con la educación, ese compromiso con la familia, con la comunidad, que dejó una huella imborrable en todas las personas que la trataron. Vida de compromiso, la historia de mi madre. Muchas gracias. ¿Cómo no? A la orden. Buenos días. En su novela, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? La trama parece presentar un desafío significativo para los personajes. ¿Me puede compartir cómo surgió la idea central de enfrentar las consecuencias y tomar decisiones después de vivir experiencias difíciles? Bueno, todos en la vida hemos tenido una experiencia donde nos han hecho una canallada. No voy a buscar otro eufemismo. Todos. Y cuando nosotros nos sentimos heridos por la maldad, todos pensamos en la venganza. ¿De cómo nos sacamos ese clavo? Pero un clavo nos saca otro clavo, se quedan los dos adentro. Entonces, con serenidad, espera y tú verás cómo esa persona paga. Porque no es que Dios lo castiga. La vida te cobra. Y todo lo que tú das, te lo devuelve. Todo lo que siembras, cosechas. Y si tú sembraste una canallada, no te vas a ganar el gordito. Y si te lo ganas, es para gastarlo en una enfermedad. Entonces, esa es, ¿qué puedo hacer yo? Si es un delito, denúncialo. Ve al ministerio y me hizo esto y esto y esto. Y lo más seguro es que tengan que llevar las pruebas. Porque no saben, no salen a buscar las pruebas. Y si es algo personal, espera y tú verás cómo esa persona lo paga. Y la tienes que perdonar. Porque perdonar es quitarse la carga de resentimiento. Pero eso no significa que tú vas a andar. El perdón no es reconciliación y que tú vas a ser amigo de esa persona para que te vuelva a ser la misma tratada. No. Distancia. Tú eres tóxico. Me cuido de ti como me cuidaba del COVID. Así que te quiero a una distancia. Que no te quiero ver. Simplemente vete. Te perdoné, pero coge tu camino. Y tú sientes de una vez el alivio. Y tú dices, hice lo correcto. No es que vas a hacerle lo mismo que él te hizo. No. Porque eso te hace igual. Te iguala a la persona esa despreciable que te hizo el malo. Muchas gracias. Cómo no. Buenos días. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Y mi pregunta para usted es, ¿qué papel cree usted que juega la literatura en la sociedad panameña? Bueno, la literatura nos enseña a comprender la vida. ¿Cuántas veces le ha pasado algo a un personaje? Y tú dices, a mí no me va a pasar eso. Yo tengo que cuidarme de esta persona. Tengo que estar muy alerta a esta situación. Porque si me voy por ese camino, el resultado va a ser este. La novela Roberto por el buen camino. Delincuencia, juvenil y pandillerismo. ¿Cuántos chicos después de leer esa novela dicen, yo no entro a la pandilla? Porque tengo dos destinos, la cárcel o el cementerio. Entonces, la literatura te enseña a comprender la vida, incluso a evitar problemas. También te inspira a ser mejor persona. Porque cuando tú ves un personaje como Roxana, tú dices, ¿cómo una mujer que la torturaron en la cárcel, hicieron tantas cosas, tiene esa capacidad y esa bondad para buscar justicia en vez de venganza? Entonces, tú la llevas al plano de la vida y aprendes. Entonces, para eso sirve la literatura. Además de que te entretiene. Muchas gracias. Excelente. Buenos días, me llamo Andrés Morales y me gustaría preguntarle sobre ¿cómo fue el proceso de investigación y documentación para recrear los hechos históricos y políticos que aparecen en la novela? La documentación, la crónica. Acuérdense que todo eso se escribe en crónica. Yo tengo contacto con mucha gente relacionada en la política, porque como desde el 2007 hice una novela política, no hay trato. Y si ustedes leen mi primera novela, Caminos y encuentros, también tiene un escenario político que es la represión de la dictadura. ¿Cómo se maneja un país en dictadura? ¿Y cómo está la resistencia pacífica de un pueblo que dijo basta ya? Entonces, como tengo ese repertorio de novela, mucha gente se me acerca y me cuenta. Entonces, yo voy tejiendo, entrelazando la ficción con la realidad. Y por eso tú sientes que eso pasa o que está por pasar. Entonces, ese es más o menos el método. Investigación, entrevistas y el oído, siempre atento. Sí, correcto. Muchas gracias. Cómo no. Bueno, tengo una pregunta en base a lo que dice en la parte de atrás del libro. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Y cito, dicen, recoge la protagonista y aconteceré bastante cercano a la crónica política local y latinoamericana de las últimas décadas. Pero, ¿qué pasaría si el libro no se hubiera basado en el tema político, sino en otra controversia, en ámbitos un poco más personales? Bueno, yo tengo diferentes novelas, pero esa yo reescribí. Lo primero que escoge un escritor es el tema. Si el tema no lo tienes claro, la novela no avanza. Y como era año preelectoral, yo dije, el tema va a ser político. Entonces, yo tengo novelas de otro tipo, porque acuérdate que ya yo tengo 27 novelas publicadas y una terminada. Entonces, tú puedes encontrar desde el mundo maravilloso de los niños en travesías mágicas hasta adicciones no tóxicas, mujeres en fuga. Entonces, tengo diferentes temáticas, pero lo primero que tiene que tener claro el escritor es el tema. Y el tema de esta novela es el tema político y sobre todo el tema cuando se acusa a un inocente. Ese tema se escoge primero que nada. Listo. Muchas gracias. Bueno, excelente. Bueno, le quería hacer una pregunta, tal vez un poco diferente al otro tema, que es cuál sería su autor favorito y por qué. Bueno, yo tengo muchos autores. A mí, entre los latinoamericanos, me gusta Vargas Llosa, Isabel Allende. Entonces, de los universales, Ken Foley. Yo tengo muchos escritores. Ustedes busquen en mi canal de YouTube qué leer o recomendación de lectura. O sea, incluso yo hago un video y digo el libro y qué conclusiones yo saco del libro. Entonces, un solo escritor no tengo. Tengo varios escritores, porque a medida que tú lees, tú te va gustando este por tal razón, este por otra. Entonces, Santiago Posteguillo, en la novela social, me gusta mucho. Entonces, tengo diversos escritores. Pero reconozco toda creación literaria. Jamás me oirán diciendo que un libro es malo, porque yo respeto la creación literaria, el esfuerzo del escritor. Puede que a mí no me guste, pero a otra persona le puede gustar. Y jamás voy a descalificar a ningún escritor. Porque uno tiene que tener respeto de ese esfuerzo creativo de la persona. Así que me gustan muchos. Y entre la poesía, yo leo Salvador Medina, Aura Méndez de Canova. Leo varios escritores panameños. Entonces, a muchos. Hay un poeta también. Hay muchos poetas buenos también. Lo que pasa es que ustedes no se han acostumbrado a leer poesía. Pero de vez en cuando, busquen una poesía. Ponen Salvador Medina Barabona, Aura Méndez. Y ellos tienen poesía en el internet. Porfirio Salazar es un buen poeta también. Nosotros en el grupo tenemos un poeta joven, un doctor, Ronald Medina. Que se ganó un premio en poesía infantil. Entonces, busquen diversidades. Pero después se quedan con el que más le atrapa. Entonces dicen, ay no, yo me voy a quedar con este. Y me quedo con Rosmarita. Así que, excelente pregunta. Bueno, excelente. Lo último fue una broma. Hay que reírse. Bueno, para finalizar esta grandiosa videoconferencia, le queremos agradecer por compartir con nosotros su maravillosa obra y darnos la oportunidad de sumergirnos en el gran mundo literario. En el nombre de mis compañeros y profesoras, le agradecemos por compartir su tiempo y tener la dedicación de explicarnos todos estos puntos necesarios que aumentan nuestro conocimiento y el interés por los escritores panameños, que nos ayuda a mejorar la frase que dice que el panameño no lee. Así es, gracias. Pero hay una enseñanza en este conversativo. No rendirse. Tuvimos dificultad con la señal, pero no nos rendimos. Y la persistencia siempre gana. Entonces yo quiero felicitarlos. Y a la profesora ha sido un conversador de lectores preparados. Así es que yo voy a editar un poquito el video para quitar los espacios. Los subo en YouTube y se los mando. Pero en las redes sociales está saliendo tal como lo hicimos. Así es que adelante y encantada de haber conversado con ustedes. Igualmente. Muchas gracias. Chao. Yo los aplaudo a ustedes también.